Pasamos mucho en la característica de los jugadores, entonces no solo a él es rápido, tenemos también a Barro, que hoy nos jugó, tenemos características rápidas, por eso creo que en la parte ofensiva tenemos variantes, podemos jugar con frente rápida por fuera o también tenemos volantes para jugar no tan rápido, pero tener mayor fútbol, que no sean tan profundos, pero poder venir a asociar por dentro. Entonces, siempre va a depender en ese momento, como uno lo decía, de cómo jugar, dependiendo de varias cuestiones para poder hacerlo bien con el equipo.